... Señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión las siguientes iniciativas. Una moción de los honorables senadores señores Chaguán, Bianchi, Durana, yyer Insulza, con la que inician un proyecto de reforma constitucional para agregar atribución al Contralor General de la República en materia de resolución de contienda de competencia. En segundo lugar, hay una moción de los honorables senadores señores Chaguán, señora Órdenes, señores Durana, yyer Insulza, con la que inician un proyecto de ley que entrega al Contralor de la República la atribución de resolver contienda de competencia entre gobernadores regionales y otras autoridades políticas administrativas. La tercera iniciativa es una moción de los honorables senadores señores Navarro, Bianchi y Guille, con la que inician un proyecto de reforma constitucional en materia de plebiscito y procedimiento para la adoración y aprobación de una nueva constitución mediante Asamblea Constituyente. Cuatro. Moción del honorable senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que faculta al Presidente de la República para convocar a plebiscito conjuntamente con las elecciones que deben celebrarse el año 2020. Todos esos se habían presentado con anterioridad al acuerdo que sus señorías celebraron hace unos días. quiero hacer presente que acaba de llegar a la Secretaría y por eso no figura en el documento de la cuenta de ustedes dos solicitudes de trabajadores de Gendarmería de Chile mediante la cual solicitan a la Comisión asistir como oyentes a la sesión de mañana que figura en segundo lugar de la tabla el tratamiento de las indicaciones que se han presentado de esa iniciativa. La primera se llama el Frente de Trabajadores de Gendarmería de Chile dan el nombre de seis personas y la otra comunicación es del vocero del Frente de Trabajadores también de Trabajadores Penitenciarios. Eso para resolución de sus señorías. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna observación de la cuenta? Respecto a los proyectos, las mociones que dicen relación con temas previsitarios, las vamos a dejar pendientes dado el acuerdo suscrito hace unos días atrás. ¿Les parece? ¿Los haríamos pendientes? No haríamos tramitación a esos proyectos para efectos de evitar una duplicidad. Bien, ¿alguna observación respecto a la cuenta? ¿Nada? ¿Puedo invitar la asistencia como oyente? No hay problema. ¿Podríamos invitar también si como oyente a alguna de las asociaciones de funcionarios de la gendarmería que pidieron su presencia? ¿Ahora? ¿Para mañana? ¿Mañana? ¿Te parece? ¿Para en el proyecto? ¿Mañana? ¿Dobriéramos? ¿Para el segundo lugar? Sí, no, pero es la audiencia muy cortita, la audiencia de la candidata muy corta. ¿Lo decían? Sí, lo que pasa es que creo que es importante escucharlo, o sea, iniciar la discusión de las indicaciones porque hay mucho nerviosismo en la fila de gendarmería. Para no sumar otro problema más, digamos, mejor darle tratamiento. Teníamos pendientes dos agrupaciones de la última sesión que hay pendientes. ¿Les parece? Sí, puede ser. No hay ningún problema. ¿Les parece? Muy bien. Señor secretario. Señor presidente, señores senadores, la tabla del día de hoy está convocada para tratar dos materias. En primer lugar, el oficio de su excelencia el señor presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministra suplente, abogada del ilustre segundo tribunal ambiental con sede en Santiago, la señora Daniela Ramírez. Y en segundo lugar, iniciar el estudio en particular del proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa. Al primer punto delatado de la cita ya nombrado, se ha invitado especialmente a la señora ministra, doña Carolina Smith, que nos acompaña hoy día, el subsecretario don Felipe Riesco y el abogado asesor legislativo, don Pedro Pablo Rossi. Muy bien. La relación. Sí, una breve relación. Señor presidente, señores senadores, corresponde abocarse al estudio del oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministra suplente del segundo tribunal ambiental con sede en Santiago, la señora Daniela Ramírez. Cabe recordar que, de conforme a lo dispuesto en la ley 20.600, los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. De conformidad con el artículo quinto de la mencionada ley, se establecen tres tribunales ambientales. En particular, y en lo que interesa a este asunto, el segundo tribunal ambiental para el cual se ha presentado la postulación en estudio, tiene asiento en la comuna de Santiago y ejerce su competencia en territoriales, las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo Higgin y del Maule. En cuanto a la composición de estos tribunales, cabe consignar que cada uno de ellos está integrado por tres ministros titulares y dos suplentes. Dos de los ministros titulares deben tener el título abogado y haber ejercido la profesión a lo menos 10 años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de derecho administrativo ambiental. El tercero es un licenciado en ciencias con especialización en materia ambiental con a lo menos 10 años de ejercicio profesional. Por su parte, uno de los ministros suplentes debe ser abogado, que es la hipótesis que se va a ver en esta postulación, y el otro licenciado en ciencias. Tanto los ministros titulares como suplentes deben ser designados según el procedimiento que contempla el artículo segundo de la ley 20.600, que en síntesis establece que cada ministro será nombrado por su excelencia el presidente de la República con acuerdo del Senado de una nómina de cinco personas que en cada caso propondrá la Corte Suprema. La candidatura propuesta por su excelencia el presidente de la República recae en doña Daniela Ramírez, que es licenciada en ciencias sociales y jurídicas por la Universidad de Chile. Ella es abogada y tiene una amplia experiencia en Derecho Público y Ambiental por los estudios de posgrado que ha realizado y por su actividad profesional. Actualmente se desempeña como abogada de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental en las áreas de evaluación de impacto ambiental, participación ciudadana y cultura indígena. También tiene experiencia en evaluación del medio humano, enfoque de género y políticas públicas, evaluación ambiental estratégica, derecho regulatorio y derechos humanos. Además cuenta con una amplia experiencia de investigación jurídica. Sus señorías tienen a su disposición el currículum de la candidata, donde se da cuenta pormenorizada de sus antecedentes académicos, de sus estudios tanto en el país como en el extranjero, su experiencia profesional y también, como pueden observar, también las labores en el ámbito de las capacitaciones y experiencia académica y publicaciones. Todos estos antecedentes están a su disposición, sus señorías. Además, en sus carpetas cuentan con los antecedentes que de acuerdo con el procedimiento que ha aprobado esta comisión, ha remitido el Ministerio del Medio Ambiente, la Biblioteca del Congreso Nacional, y hago presente a sus señorías que también se abrió un plazo como corresponde al trámite de nombramiento de autoridades para que los ciudadanos pudieran opinar o hacer llegar observaciones sobre esta proposición de su excelencia el Presidente de la República. No se ha recibido ninguna observación ni comentario en esta materia. Es cuanto puede informar la Secretaría. Muy bien, muchas gracias, señor Secretario. Han entrado ya los señores asesores y asesoras de los diferentes ministerios y parlamentarios. Damos la bienvenida a la señora Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, por cierto, también al subsecretario, al abogado, asesor jurídico. Ministra, tiene usted la palabra. Muy bienvenida. Muchas gracias por su intermedio, Presidente. Vengo a presentar los antecedentes de Daniela Ramírez Fer, que ha sido propuesta por el Presidente de la República para el cargo de Ministra Suplente Abogada del Ilustre Tribunal Ambiental de la Sede Santiago, para presentarla justamente a la aprobación del Senado. Ya hizo lectura de los principales antecedentes justamente de esta abogada. Yo quiero destacar la trayectoria que ella ha tenido, su vasta experiencia en las áreas de evaluación de impacto ambiental, de participación ciudadana, que es un tema muy relevante en el cual queremos poner foco, en las temáticas de consulta indígena, en la evaluación del medio humano, en enfoque de género, que es algo muy importante y quiero destacar además que ella sería la primera mujer en formar parte de este tribunal que hoy está compuesto solo por hombres y creemos que es un tema muy relevante también a destacar. También tiene una experiencia importante en lo que es la evaluación ambiental estratégica, derecho regulatorio y derechos humanos. La candidata además ha desarrollado diversas publicaciones jurídicas e investigaciones en el campo de materia ambiental y junto con el subtítulo de ciencia jurídica y abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Valparaíso, diplomada de Antropología Jurídica en la Universidad de Chile sobre derechos indígenas, medio ambiente y procesos de diálogo. En el marco de la consulta del convenio 169, es máster en ciencias de la University College of London, es abogada de la división jurídica de la dirección ejecutiva del CEA y investigadora adjunta del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Creo que ella tiene la experiencia, los conocimientos para poder desempeñarse con éxito en este tribunal que es clave para nuestra institucionalidad ambiental y por lo tanto la sometemos a la aprobación de este Senado. Muy bien, muchas gracias. Señor senadores, alguna consulta. Senador Durresti. Gracias, presidente. Saludar, ministra, subsecretario y el equipo del ministerio. Qué bueno que estemos conociendo la presentación de esta ministra supliente. He leído su currículum y es muy atingente, incluso muy contingente de algo que al menos en la zona sur que a mí me toca representar, vivimos con el caso de la contaminación del santuario del río Cruce, en el cual ella hace un importante artículo. Conozco su trayectoria, lo hemos revisado y creo que no hay inconveniente en la persona seleccionada. A mí me gustaría, ministra, aprovechar la oportunidad y que se lo hemos hecho también esta pregunta al subsecretario en presencia. ¿Cómo está funcionando el segundo tribunal ambiental? Yo hice peticiones, no sé si la secretaría lo tiene a la vista, clima laboral, estado de fallos, denuncias por acoso, el estado del arte. Está el senador Alaman acá que participó en su momento, me tocó interactuar con él, en su calidad de senador, yo diputado, cuando se trabajó en la institucionalidad ambiental, establecer tres grandes tribunales con macrozona. Se entendió que estos tribunales además tenían de una forma inédita esta composición mixta de gente del mundo jurídico, pero también científico, titulares, suplentes, macrozona, hay una serie de elementos que creo que fueron muy innovadores para efectos de conseguir lo que hemos establecido, pero creo que los tribunales, y por eso también pedirle que, además de la precisión del segundo, la precisión global, ha sido muy asimétrico. Tercer tribunal ambiental con sede en Valdivia, un tribunal que ha trabajado ordenadamente, hay un subsecretario que... Tenía buen secretario. Hay un subsecretario aquí presente que puede dar fe, es un tribunal con los fallos que cada uno puede evaluar si está de acuerdo o no de acuerdo y las partes tienen otros recursos, pero ha funcionado institucionalmente desde el punto de vista de vinculación con la comunidad, participación, clima laboral, tiempos de tramitación. Primer tribunal ambiental de Antofagasta tuvimos un gran, una larga demora, pero se implementó y tenemos algunas deficiencias que uno pudiera observar, pero un tribunal que está en régimen, ya funcionando. Pero lo del tribunal ambiental, el segundo tribunal ambiental con asiento en Santiago es algo que al menos a mí me preocupa, porque eso impacta también no solo en las decisiones jurídicas, también en el clima humano, laboral, en denuncias que han habido de maltrato, de acosos laborales, de tardanza. Entonces, para ser bien concreto, por su intermedio, ministra, ¿cuál es el estado del arte? ¿Cuál es el estado del arte? Y que esta candidata que vamos a respaldar, a lo personal me parece idónea, que tengamos también la transparencia de saber a qué llega, porque puede, esto creo que no corresponde solo a que con esta ministra suplente vamos a mejorar o arreglar algunas situaciones que si son más estructurales, yo creo que es importante para nosotros como comisión y el ministerio como tal abordarlas, porque si no es perseverar en los inconvenientes. ¿Concreto? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuál es la visión del ministerio? ¿Y qué podemos hacer? Termino con lo siguiente, que también sería bueno, no está en esta comisión exactamente, no sé si está, la secretaria nos puede ayudar. Presentamos un conjunto de proyectos en su momento para mejorar los procesos de denominación de nuevos integrantes. No recuerdo si entró por medio ambiente o acá. Lo vimos y lo digo con esto a propósito de esta candidata o de cualquier otra. La nominación de un ministro titular o suplente de tribunales ambientales es el procedimiento más largo y más riguroso, engorroso, no riguroso que existe. Alta dirección pública, Corte Suprema, Senado. No existe otra autoridad con esa situación. Entonces, el proceso entre la postulación, la selección, el nombramiento y la votación no coincide con el término del mandato del titular. Entonces, estamos en una situación que es tan largo la demora que muchas veces ese candidato, cuando ya está puesto en votación, desistió de su postulación y tenemos ahí un interreino muy largo en los juzgados. Entonces, también, situación particular del segundo y si ustedes han pensado, fórmulas que debieran avanzar en eso. Termino con lo siguiente. Cuando se tramitó la ley, me tocó verla por siendo diputado y Andrés se debe acordar también, establecimos este alto estándar de ingreso porque no habían ministros de esta naturaleza, no se sabía si existían. Hoy día ya existe un conjunto de funcionarios que tienen una alta calificación. Entonces, creo que también, y la pregunta, Ministra, si existe alguna iniciativa para simplificar este largo proceso que además de ser caro, es engorroso, es perjudicial para los postulantes y es malo, creo que también, para el funcionamiento normal de los tribunales ambientales. Muy bien, muchas gracias, señor Durresti. Ministra, yo tengo algunas preguntas que sería bueno acumularlas y para que pueda responder todos juntos. Primero, me gustaría saber cuál fue la razón que tuvo en vista el presidente de la República para elegir a la nominada considerando que el oficio de la Corte Suprema que nos ha enviado a la Corte Suprema sería la candidata que obtuvo menor votación en la elección de la Corte Suprema obteniendo nueve votos, otro con trece, doce, once, perdón, equivoco, hay uno con ocho. Trece, doce, doce, once, ella salió en cuarto lugar de la Inquenama. Para saber cuáles son los argumentos por qué se eligió a ella y no a otros que tuviesen mayor. Lo segundo es comentarle que en una publicación de septiembre de 2018 en el diario El Mostrador se publica una carta que 130 expertos en Derecho Ambiental e Internacional le piden al gobierno de Chile que firme el acuerdo de Escazú y dentro de ellos está doña en el número 131 doña Daniela Ramírez Feir. Se la pregunta me da la impresión de que el gobierno ha querido firmar el acuerdo de Escazú entonces quiero saber eso. Esas son dos preguntas relativas a ella y la tercera pregunta que creo que sería bueno probablemente se la vamos a preguntar a ella pero chequeando los antecedentes enviados por ustedes mismos se observa que en su declaración de intereses porque ella hoy día es funcionaria pública tiene su cónyuge que también es abogado ambientalista actualmente trabaja en SQM entonces quería saber cómo se resuelve eso me imagino yo que tendrá ella me da la impresión una inhabilidad y hará uso del régimen de inhabilidad es para efecto de que después no se genere alguna complicación porque esta comisión no lo hizo presente no obstante yo no creo y lo digo en lo personal que tenga una inhabilidad inicial sino que más bien ella tiene que hacer esa inhabilidad frente a un eventual conflicto de interés que se pueda producir como en cualquier orden de cosa no es un cuestionamiento sino que más bien es una pregunta al respecto por favor siempre está la posibilidad ministra que haya coincidencia de nombre razón por la cual sería bueno chequear eso porque hemos revisado los antecedentes que nos enviaron se chequean los antecedentes y aparece eso sería bueno mirarlo bueno por su intermedio presidente vengo a contestar las consultas que se me realizan primero en relación a la consulta realizada por el senador Durresti sobre el funcionamiento de los tribunales ambientales primero señalar que como estipula claramente la ley 20.600 en su artículo primero los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales sujetos a la superintendencia directiva correccional y económica y administrativa de la corte suprema cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse los demás asuntos de la ley de someter a su conocimiento por lo tanto como otro poder del estado tiene la jurisdiccional la gestión administrativa etcétera no corresponde como poder ejecutivo nosotros manifestarnos en esto sin embargo puedo señalarle que estamos al tanto también como él de diferentes problemas que han habido en el tribunal ambiental de Santiago que tienen que ver también con clima organizacional y que ha sido nominado un nuevo presidente de este tribunal y cuya especial solicitud le ha ha sido mandatada de que realice dentro del tribunal los ajustes correspondientes para darle al clima organizacional que la institución y todas las instituciones de nuestro país merecen pero sobre todo aquella verdad que están encargadas de representar a las institucionales de nuestro país y a los tribunales de justicia así que eso está en curso y tiene también un poco hace relación también con la consulta que señalaba usted yo quiero informarle que también sabemos nosotros que hoy día existe un sumario de que lleva a cabo la fiscal judicial de la corte suprema en relación al tribunal de santiago por lo tanto la corte suprema está ejerciendo su función en esta materia y la elección de las cuales son las características de la candidata por cual fue seleccionada primero y como he señalado porque tiene todas las competencias tanto en la parte académica en el conocimiento tecnológico y en la experiencia que permiten considerar una gran candidata segundo el hecho de que sea mujer también contribuye en un problema particular que está teniendo el tribunal en relaciones humanas y de verdad institucionales que se desempeñen de mejor manera sin duda que también tener una consideración de género ayuda en los grupos de trabajo mixtos que claramente funcionan mucho mejor que aquellos que están conducidos solamente por hombres o solamente por mujeres y tiene experiencia en las temáticas que además están hoy día y como bien también señala el senador Durresti la contingencia más pura de nuestro país de establecer condiciones de participación ciudadana que permiten a la ciudadanía sentirse parte de los procesos en relación al análisis de Escazú nuevamente todos los nombramientos y las personas tienen derecho a emitir sus opiniones sobre la materia el ejecutivo ya ha señalado que en relación a Escazú es un tratado que está bajo análisis que dado la amplitud de su lenguaje y dado que como es un tratado de derecho humano tiene una condición de supraconstitucional y por lo tanto cuando tiene un lenguaje muy amplio consideramos tiene algunas materias que generarán problemas en la interpretación por parte de los tribunales y por lo tanto es necesario analizar en detalle es un tratado que no admite reserva y eso es un tema que lo hace particularmente complejo en su suscripción y donde Chile tiene además un nivel garantizado en toda su institucionalidad medioambiental muy superior que al resto de los países y está justamente considerado en esta materia así que esas son las condiciones por las cuales el ejecutivo que tiene la intención nuevamente de perfeccionar nuestra institucionalidad ambiental que es una de las más avanzadas de toda América Latina y el Caribe donde este tratado justamente hace efecto de poder darle a nuestra institucionalidad todo el apoyo de ejercer de manera correcta en relación al desempeño del cónyuge de la ministra que se está proponiendo acá efectivamente ella está casada con una persona que trabaja en Soco y Mich como se ha señalado ahora las incompatibilidades para el nombramiento se encuentran claramente establecidas en el artículo 3 de la ley 20.600 y que se limita el desempeño de cargos directivos tanto en el Ministerio de Medio Ambiente en el SEA y en el SEMEA con los dos años anteriores al nombramiento pero todo lo que tiene que ver además con relación a sus familiares directos por lo tanto teniendo eso en antecedente nos permite a todos tener la garantía de que ella se tiene que inhabilitar ante cualquier causa donde esté involucrada Soco y Mich muy bien muchas gracias Ministra es importante para el efecto que quiera registro que no haya un cuestionamiento a la potencial existencia de conflictos de interés sino más bien la forma como se resuelvan estos conflictos de interés porque pueden muchas veces existir pero como esta comisión ha fijado un procedimiento distinto nuevo digamos en materia de nombramiento de autoridades nos llega un conjunto de información para efecto de que todos los señores senadores tengan a la vista esta esta información y hay que hacer las consultas a quienes efectivamente han hecho dicha propuesta bien pues en consecuencia dejaríamos para mañana la presencia de la nominada doña la abogada doña Daniela Ramírez Feir a la comisión de constitución del senado suspendemos por tres minutos para pasar al segundo lugar de atrás muchas gracias Ministra y todo su equipo de la Pan bzw. Gracias. 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 Señor Presidente, señores senadores, no, se... Sí, sí, y viene el subsecretario de... ¿Yo? ¿Se va a hacer la relación? No, muy breve. No, es que se abrió la sesión con dos, para dos... Con tres, perdón, se abrió la sesión y ustedes tienen, ahora, para adoptar un acuerdo no pueden... No, no pueden adoptar acuerdos. Señor secretario. Señor Presidente, señores senadores, corresponde iniciar el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que promueve la simplificación legislativa. Se trata de una iniciativa que está estructurada en cuatro artículos, el primero de ellos... Gracias. 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 ...procedimientos que se siguieron para proponer la derogación de disposiciones. Donar en guerra nos acompaña hoy día, que es parte del equipo, que si su señoría lo estiman así conveniente, podría dar una explicación más detallada de cómo se llevó adelante este trabajo y los criterios que se... Este documento, nosotros lo tenemos en versión papel aquí, pero también hay una versión electrónica que se nos vamos a hacer llegar a su señoría, que tiene los enlaces correspondientes para revisar las leyes originales, las que se derogan. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Señor Alamán. No entiendo lo que dice, que el origen es el área de indicación de la ley, que no es inferior a 20 años, no debería ser superior a 20 años, pero no entiendo lo que dice, que el origen es el área de indicación de la ley, si el origen es el área de indicación de la ley es una antigüedad no inferior a 20 años. O sea, mayor de 20 años. Si el no inferior es el no menor a 20 años. Ya. Eso es. O sea, está hecho para que sea una ley. Claro. Lo debería decir, el origen es el área de indicación de la ley de indicación de la ley de indicación de la ley de indicación superior, o que sea a los 20 años. Claro. Es cierto. También, sí. Porque no inferior a 20 años es como raro, porque no, dice no inferior. Ya. Inferior es menor. No menor a 20 años. Otra manera de decirlo. Pero semánticamente tiene un punto. Bien. Invitamos entonces al representante en este momento de la Biblioteca Nacional. Sí. Don Antonio. Adelante, por favor. Sea usted muy bienvenido. Nosotros tuvimos una explicación general a propósito de la presencia, la invitación que hicimos al señor director de la biblioteca. Y ahí hicimos un conjunto de consultas. Por lo menos respecto a la que a mí respecta, tengo una consulta que más bien es, que no dice relación ni con las leyes que vamos a erogar, sino con la nueva función que ha de tener la Biblioteca del Congreso Nacional. Es decir, la edición oficial de los códigos de la versión de la Constitución la va a tener la Biblioteca del Congreso Nacional. Me preocupa, como lo dije en su oportunidad, que desde el punto de vista logístico, del punto de vista tecnológico, del punto de vista recursos humanos, tengamos las capacidades para tener error cero. Lo digo porque cuando la Biblioteca del Congreso Nacional ha de ser, en la práctica, la versión oficial de los códigos y leyes de la República, yo entiendo que debe hacerse un examen aún más riguroso probablemente que el que hoy día ya se realiza, que es bastante riguroso. Entonces, mi pregunta era más bien enfocada en el trabajo interno. ¿Los recursos actualmente disponibles son suficientes para poder asumir esta importante función dentro de la República? Esa es mi pregunta. Bienvenido. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la Biblioteca en la actualidad realiza una serie de controles tanto previos como posteriores para la publicación de las normas que se encuentran disponibles en la base de datos del sistema ley Chile. Sin lugar a dudas, estos controles son efectuados en distintos niveles. En primer lugar, todas las normas son procesadas por un analista, abogado, y luego se controla la calidad tanto en forma previa, cuando se trata de normas de rango legal, o en forma posterior, cuando se trata de otro tipo de normas inferiores al rango legal. Cuyo control de calidad también es efectuado por abogados analistas con senda experiencia en el procesamiento de información legislativa. En cuanto a la cantidad de los recursos humanos que actualmente la biblioteca dispone, efectivamente permiten efectuar esos controles. Sin embargo, en la medida que se requieran mayores consultas por parte de la comunidad, podríamos experimentar una breve demora, por decirlo de alguna manera, en estos procesos. Porque en la actualidad todos los procesos están en el día, se encuentran ingresados y supervisados. Ahora, quiero recalcar que efectivamente para las normas de rango legal, el control se hace en forma exante, en el día nosotros tenemos la versión disponible de la norma jurídica ya publicada y disponible en nuestro sistema. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Señor Senador Turresti. Perdón, damos la bienvenida al subsecretario de la Secretaría de la Presidencia, don Juan Enrique Gali. Bienvenido. Perdón, Eduardo Gali. Perdón, disculpe. Le cambié de cargo y de nombre. Senador Turresti. Sí, presidente, revisando las observaciones que hace en este cuadro la Biblioteca del Congreso Nacional, hay distintos conceptos por los cuales se sugiere su derogación, observaciones. Por ejemplo, observo acá en la última página, la ley 3.114, que considera bebidas alcohólicas todo líquido que contenga alcohol, señala que hay una derogación tácita por incompatibilidad normativa y hay una referencia que dice, se sugiere considerar la derogación expresa de las demás normas refundidas por el decreto con fuerza de ley 1055 del año 25, leyes tanto, tanto. Adicionalmente, el propio decreto 1055, dado que todas tratan del mismo tema y no parece aconsejable derogar una y otras no. Entonces, veo que hay distintas argumentaciones. Yo lo que pediría es, digamos, yo igual tengo la prevención desde el punto de vista de esta iniciativa que ha planteado el Ejecutivo, de que hay una serie de normas de las cuales uno desconoce las consecuencias propiamente tal. Confiando en el trabajo tanto del Ejecutivo como de la Biblioteca, yo me permitiría solicitar tiempo para poder estudiarla. Estamos derogando 100 leyes y al menos yo no quiero equivocar alguna de estas derogaciones porque las observaciones que usted señala me dejan más preocupado. Porque en algunas dice que han sido subsumidas por otras normas, pero hay otras en que claramente, por ejemplo, que ha causado por cumplimiento de objetos y por rebote por alcance. Esto dispone de los derechos de internación y almacenaje se pagarán en papel moneda con el recargo correspondiente. Fija el derecho que debe pagar por internación de leche condensada. Obviamente hay una derogación orgánica, pero insisto, me preocupa las distintas regulaciones. La ley 2240 que fija en 0,020 por kilo de peso bruto el derecho de internación de los fósforos de madera. Dice derogación orgánica regulado por el decreto con fuerza ley número 31 que aproba el texto refundido de la ley 18.525 que establece normas sobre importación de mercancías al país. Insisto, a mí me gustaría tomarme... ¿Va a pasar una historia ahora? Sí, sí. Porque creo que esto tiene consecuencias. Y no quiero errar el voto para efectos de... ¿Y cuántos años necesitarías para revisar la cierta? Una por mes, más o menos. ¿Por qué vamos a estar con problemas? ¿Por qué calculaba que hasta después de la convención? No, que yo creo que lo vamos a incluir en la... Una reforma. Una reforma. Por ejemplo, yo creo que es clave... No, no puedes pasar algo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Es clave, por ejemplo, en... Si se fijan los derechos de internación, que deben pagar el té y el arroz. Insisto, bromas aparte. Esto es... A ver, para decirlo sin... Claro, uno lea que hay cosas que son bastante cómicas o son bastante... Más que cómicas, son bastante... Anecdotas. Anecdoticas o es parte de la historia, digamos. Internación de leche condensada, de la dinamita, situaciones. Pero nosotros estuvimos de acuerdo, al menos hablo por mí, de acuerdo con lo planteado por el ministro. Me parece bien que hay una limpieza desde el punto de vista del ordenamiento. Pero yo sigo sin tener la certeza de las observaciones de la derogación de cada uno de ellas. ¿Por qué estas cien y no otras tantas? ¿Por qué no normas que han permitido buscar algunas situaciones jurídicas? Mire, una pregunta y por su intermedio, ya que está el Ejecutivo, preguntémosle. Hay tantas normas en materia previsional que está de moda en estos días. La famosa perseguidora, por ejemplo. ¿Qué ayuda ahí a recalcularse? Sí, pero también ayuda un poquito a inflar unas pensiones que ya están bastante altas y que no las tiene el 95%, no, el 98% de los chilenos no tiene perseguidoras. ¿98? ¿Cuántos porcentajes son las Fuerzas Armadas? ¿Dipreca? 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 ¿Ninguna? ¿No tienen? No, no. Ya. 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 ¿Y el cálculo que se hace en estos muchachitos que se recontratan en los excomandantes que hacen clase y con eso se... ¿Eso no se llama perseguidora? Entonces, claro, no es perseguidora probablemente tal, pero también cumple la función de la perseguidora. Entonces, para la pregunta concreta, presidente, ¿por qué estas leyes y no otras leyes que permiten forados o beneficios a veces exagerados en determinados ámbitos de la administración? Muy bien, muchas gracias. Subsecretario, tiene usted la palabra. Muy bienvenido. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, agradecer el recibimiento. La verdad, es un honor estar en la Comisión de Constitución por primera vez como subsecretario general de la presidencia. Así que, muchísimas gracias por la recepción. Y yo creo que es importante volver dos pasos atrás respecto del origen o la intencionalidad que está detrás de esta norma que se propone el Congreso tramitar y ojalá lo hagamos lo más rápidamente posible. Yo creo que coincidimos con las inquietudes que plantea el senador Durresti y nosotros mismos hicimos ese análisis al momento de redactar el proyecto de ley y yo creo que la Cámara también, al momento de analizarlo, hizo ese análisis con bastante profundidad. ¿Qué es lo que hay detrás, en realidad? ¿Cuáles son los principios que hay detrás de este proyecto y de la iniciativa? Uno, algo que tendemos a compartir con el senador Durresti, presidente, que es darle certeza jurídica a nuestro ordenamiento. Porque las normas que son tácitamente derogadas generan incerteza. Porque parecen vigentes, tienen la apariencia de vigencia, pero sin embargo han sido superadas por normas que han venido posteriormente o a corregir o a modificar o a derogar esa normativa. Y esto es particularmente relevante para aquellas que son muy antiguas. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento cambió de manera relevante luego de que la Constitución pasara de un dominio mínimo legal, es decir, a un dominio máximo legal, es decir, al principio de la reserva legal. Solo se deben regular por ley aquellas materias que la Constitución reserva a la ley y todas las demás se dejan a la potestad reglamentaria. Y eso es muy relevante porque si ustedes se fijan, las normas que están en este proyecto de ley son en su gran mayoría, fueron emitidas antes de este cambio constitucional y por lo mismo se refieren a materias que probablemente hoy día no serían reguladas por ley. Y incluso, estando reguladas por ley, han sido superadas por normativa posterior. Entonces, tiendo a coincidir con el señor Durresti que nosotros no nos podemos quedar en estas 100 leyes y eso es justamente el principio que está detrás del proyecto. Este es un proceso permanente de análisis, de revisión del ordenamiento jurídico completo para evitar la incertidumbre jurídica, para evitar que normas que han sido derogadas tácitamente se mantengan vigentes y también para evitar malas interpretaciones desde el punto de vista jurídico, jurídico, presidente. Lo acabamos de vivir recientemente a raíz de la aplicación de las normas de la ley de Estado de Excepción Constitucional. Fíjese, presidente, un caso que es muy concreto, muy específico. La ley de Estado de Excepción Constitucional es anterior a la reforma constitucional del 2005 y la referencia que hace numéricamente parecía dar a la interpretación que algunos hicieron de una derogación tácita. Sin embargo, es claro, y así lo ha refrendado la Corte Suprema y varias cortes de apelaciones en el conocimiento de recursos de amparo, que esa norma está plenamente vigente y le dio lugar a la aplicación de esa ley de Estado de Excepción. Entonces, creo que es profunda la reflexión que se hace aquí pues claramente no es suficiente con estas 100 normas que se están derogando acá. lo que hicimos fue un análisis que no es exhaustivo sino que simplemente a lo que apunta es a dar un primer paso, es dar quizás el vamos a un análisis que es permanente de revisión legislativa para tener nuestro ordenamiento jurídico ojalá lo más actualizado y darle certidumbre, darle certeza jurídica a quienes lo aplican desde el Poder Ejecutivo, presidente, el Poder Legislativo, pero sobre todo para los ciudadanos que son usuarios de nuestro ordenamiento jurídico y para los tribunales de justicia. Por eso, presidente, yo creo que tiene razón el senador Durresti, pero este es simplemente un punto de partida y que debemos darle este vamos en la derogación de aquellas normas que están claramente derogadas de manera tácita para seguir con este análisis de manera permanente en materia legislativa, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Sí, senador. Solo saber cuánto tiempo estima el senador Durresti que necesita para hacer la revisión histórica. Claro, le pasa lo siguiente. A ver, me da la impresión de que si lo que vamos a hacer es que vamos a confiar en la Secretaría Técnica de esta materia que va a ser más bien la biblioteca del Congreso, está revisando ley por ley, podría ser algo complejo, digamos, porque este procedimiento supuestamente de acuerdo a lo que dice el gobierno en el proyecto de ley debería realizarse cada cuatro años y por tanto si cada cuatro años vamos a estar revisando las 100, 200, 500, 600 leyes que se van a hacer como senador de la comisión puede ser inviable desde el punto de vista de los tiempos. Entonces quizás yo no sé si les parece considerando el planteamiento del senador Durresti que podamos no votar hoy día en general en este proyecto lo dejamos pendiente perdón en particular lo dejamos pendiente y el senador Durresti puede tener durante la semana una reunión con la biblioteca para que le vaya explicando cada una de las leyes pero adicionalmente para que nos formemos opinión respecto a las indicaciones del senador Piug les voy a poner un ejemplo a mi parece que la primera indicación del senador Piug es desde el punto de vista del contenido correcta en el sentido que le encomienda ya no al presidente de la república sino al congreso nacional quien ejerce para estos efectos como secretaría con la secretaría de las cámaras la misión de llevar a este proceso de actualización ahora ¿qué es lo que pasa? que técnicamente desde el punto de vista legislativa el secretario me hacía ver de muy buena forma que el senador Piug cometió un error porque lo que hace es que introduce esta indicación que en la realidad debiera reemplazar el inciso primero pero dice para reemplazarlo el artículo completo entonces podríamos dejar sin efecto el inciso segundo que es justamente donde está todo el elemento técnico que se busca aprobar entonces si les parece no votaríamos hoy día le consultamos al senador Piug si prefiere enmendar ese error y por tanto circunscribirlo para el reemplazo del inciso primero de la norma del artículo primero o bien lo dejamos digamos al inciso segundo ¿hay iniciativa para la concursión? si es es la segunda la segunda si yo sé una función una función así es si 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 tienen facultades para darle atribuciones al congreso la única la única limitación tiene es que cuando el otorgar esa atribución o facultad implica un mayor gasto público ahí requiere el patrocinio del ejecutivo pero de todas maneras en esta disposición como aparece la figura del presidente de la república a través del ministerio secretaria general de la presidencia una cuestión previa que hay que discutir con el gobierno cree la secretaría es decir esta fórmula parece adecuada o no para los de tal manera que no haya una colisión respecto a las atribuciones del presidente de la república bien entonces vamos a pedir que el subsecretario de la secretaria de la presidencia pueda a su vez darnos la opinión respecto a las indicaciones planteadas por el senador Piu digamos en la próxima sesión le agradecemos mucho al representante de la biblioteca del congreso le agradecemos su trabajo y por cierto también a cada uno de los presentes le deseamos al senador turístico un éxito en la revisión de las 100 leyes agradecemos con el primer objeto de la sesión se levanta